Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta convocatoria de rueda de prensa del PSOE de Conil que hacemos hoy aquí en las puertas del Centro de Salud de la Atalaya, pues para unirnos a esa campaña que se está realizando por la agrupación local, por la agrupación provincial del PSOE en todos los municipios de nuestra provincia de Cádiz, pues recogiendo firmas, como podéis ver, en defensa de la sanidad pública y la calidad asistencial para apoyar las manifestaciones que este sábado convocan en toda la comunidad autónoma de Andalucía, comisiones obreras, UGT, los diferentes sindicatos y con el apoyo de la Marea Blanca. Pues con esto lo que queremos es que la sociedad sea consciente de que hay unos recortes en la sanidad, de que no podemos permitir que siga habiendo lista de espera, que no cojan los teléfonos en los centros sanitarios, que los médicos sigan sin atender al 100% presencialmente, sino que sigan haciendo telefónicamente, que haya lista de espera para las consultas externas de especialidades o las operaciones. Entonces tenemos que reivindicar todas las mejoras posibles de la sanidad y que no se siga recortando ni privatizando, que es lo que quiere el Gobierno de la extrema derecha, el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de Ciudadanos. Así que nosotros nos hemos unido a esta recogida de firmas porque creemos que es fundamental y prioritario y estaremos el sábado en la manifestación de Cádiz. Que invitamos a los vecinos y a vecinas de Conil que nos quieran acompañar, que desde la agrupación del PSOE de Conil vamos a poner los medios para poder desplazarnos hasta Cádiz y podéis poneros en contacto con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en la recogida de firmas.